Hola, boleros, seguimos con partido de Copa Libertadores, 3 de abril 2018, jornada 2, 21 a 30 de inicio, en el Alianz Parque, en Sao Pablo, San Pablo, el Palmeiras, el Verdao, recibe a la Alianza Lima de Perú, árbitro señor Argote, señor López, señor Murillo y el señor Soto, van a dirigir el encuentro, señores venezolanos, Palmeiras viene a ganarle 1 a 0 al Corinthians por el Paulista, 2 a 1 le ganaba también, perdía con el Santos, pero ganaba por Penares, por Paulista también, 1 a 0 le ganaba Cacha del Santos, también por el Paulista, 5 a 0 le ganaba el Nuevo Horizontiño del local y 3 a 0 le ganaba también el Nuevo Horizontiño de ida y vuelta, los dos partidos entre 3 y 5 a 0. Alianza Lima viene a ganarle 3 a 1 al Ayacucho por la liga, 1 a 1 empataba con el UTC Cajamarca del local por la liga, 3 a 0 perdía con Comerciantes Unidos de visita, 0 a 0 empataba de local frente a Universidad San Martín de Porres y 1 a 1 empataba con el Sport Rosario de visita, está tercero en liga, fue de 9 jornadas, 13 unidades, a 7 del Cristal, que está a 20, pero bueno, está en zona de pelea, un poco lejos, pero en zona de pelea por su liga, ¿no? Ahora vamos un poco a la tabla de esta zona, un segundo, Palmeiras tiene 3 unidades, segundo está Boca con una unidad, tercero alianza Lima unidad y Atlético Junior sin puntos en esta zona de Copa Libertadores, que vamos a ver cómo continúa, ¿no? Vamos a las alineaciones, el local, Palmeiras con Yailson, Cheche, Antonio Carlos, Edu Dracena y Diego Barbosa, Moisés, Felipe Mero, Lucas Lima, Keno, Dudu y Miguel Borja, Alianza Lima con Daniel Trieto, Luis Garro, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo, Francisco Duclos, Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Mario Velarde, Luis Ramírez, Carlos Ascues y Alejandro Hauber. Se lo ve muy fuerte al Palmeiras también, no solo en la Copa Libertadores, sino también en la Liga, jugando bien, con buenos jugadores, con Borja, un muy buen delantero, goleador de Atletico Nacional de Colombia, un excelente jugador, más allá de todos los demás que tiene, en el local Lima, así que vemos entre 1-0 y 2-0 el triunfo del Verdao, del Palmeiras, 2-0, 60% Palmeiras, 30% empate, 10% para el equipo, en este caso peruano. Nada más, como siempre, muchísimas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.